Y ahí está nuestro compañero Julián Chabert, a quien ya mismo le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo te va, Julián? Bienvenido. Noelia, Sergio, muchísimas gracias, muy buen día. Nos ven en una carpa que se parece a las carpas de eventos. Es más, deben ser las mismas carpas. En este caso es la carpa que está afuera del Hospital del Carmen y la estamos caminando para que ustedes vean la dimensión que tiene aquí. Va a estar la guardia. O sea, la guardia de afuera no va a salir, o sea, no es que sale la guardia acá, sino que va a haber una guardia adentro y una guardia afuera. Doctor Oscar Boyero, director del hospital, el gusto de saludarlo. Bueno, cuéntenos qué va a pasar acá, que ya el viernes entiendo que está operativa. Así es, vamos a poner en funciones esta carpa que va a servir de complemento a nuestra guardia de enfermedades respiratorias agudas por coronavirus. Usted lo ve este tamaño y evidentemente esperan mucha gente. Caminemos un poquito más. Sí, bueno, esta carpa tiene casi 90 metros por 12 de ancho y está instalada en lo que era, como ustedes ven, la playa de estacionamiento frente al hospital. Y está justo frente a la entrada de nuestra guardia de enfermedades respiratorias. ¿La otra guardia sigue funcionando? Exactamente, sigue funcionando. Entonces lo que vamos a hacer aquí es funcionar con un sistema por estaciones, es decir, aquí vamos a, de algún modo, hacer todas las estaciones por las que pasa un paciente con infección por coronavirus cuando es admitido en nuestro hospital. Concretamente, la identificación inicial, lo que llamamos triage, luego va a ser sometido a todos los procedimientos habituales en este tipo de consulta, exámenes bioquímicos, radiográficos, la toma de signos vitales y el hisopado, y finalmente el examen clínico del médico, para después, finalmente salir por la puerta que está al final para ingresar a los consultorios de la guardia actual. Doctor, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes, los directivos? ¿Cómo están los trabajadores de la salud? ¿Y cómo está el hospital? Bueno, la primera parte de la pregunta es que estamos viviendo un momento de mucha tensión. Llevamos muchos meses de trabajo arduo, con alta demanda, y seguramente habrá respuestas individuales para esta pregunta, porque cada uno de nosotros vive esta situación de riesgo con las reservas personales que cada uno tenga. Pero debo decir que en el contexto general, el equipo de salud está sometido a una gran tensión y seguramente es una situación preocupante también. Nosotros estamos trabajando con nuestro equipo de salud mental, haciendo actividades para tratar de contenerlo al equipo, talleres, llamadas telefónicas, en fin, un sistema de descanso y rotación en la medida que nos permite funcionar adecuadamente. Pero disculpen. Tranquilo, doctor. 444 casos ayer y los epidemiólogos dicen, nos esperan ese número de casos. No sé cómo preguntárselo, pero nos dicen, no aguantan, ese número de casos no lo aguanta una, dos, tres semanas más el sistema de salud y deberíamos volver a fase 1. ¿Es la información que ustedes tienen? Bueno, evidentemente que se trata de un número de casos alto y la cantidad de camas disponibles ya es poca. Por lo tanto, de continuar con esta demanda, seguramente llegaremos a una situación que probablemente haga necesario retroceder de fase. La gente que tiene que frenar, estoy pensando, gimnasios, gastronómicos, los clubes, se quejan. Pero ustedes de la salud están diciendo, o se corta el chorro de gente circulando en la calle o vamos a un colapso, como que no hay una medida intermedia, quizás es lo que planteó el gobernador y hay que ver si en estos 10 días, 12 días, alcanza. Bueno, la verdad es que no me gustaría estar en los zapatos del gobernador. Es una decisión definitivamente muy difícil. Yo puedo solo opinar por la mirada de salud y desde nuestra mirada necesitamos que la cantidad de casos disminuyan. Obviamente que la mirada debe ser integral, seguramente. Desde luego hay otros aspectos que considerar. Nos dijo en la última nota que hicimos que estaban preocupados porque estaban viendo gente joven ingresando a las terapias. ¿Siguen viendo lo mismo? Sí. Si bien analizar estadísticamente el evento cuando está en curso es un poco aventurado, es evidente que hay una disminución de la edad de presentación de los pacientes que están en terapia. Doctor, la última y quizás la más importante. Nosotros, ciudadanos comunes, los medios, la gente en su casa, ¿cómo podemos hacer para ayudarlos a ustedes, para ayudarnos a todos, para que no haya tanta gente entrando a los hospitales con síntomas y que necesite camas? Esto parece una letanía, pero es siempre lo mismo. Es distancia social, uso de barbijo, higiene respiratoria, lavado de manos. Es siempre exactamente lo mismo. Con eso es suficiente para disminuir la circulación del virus. El virus circula en las mucosas de las personas. Ahora estoy pensando, y lo hablábamos antes de venir al aire, usted me habla de la salud mental. Yo tengo dos hijas, un adolescente y una niña, y la cuarentena les afecta, se ponen idiotas, de muy mal humor, entonces uno tiene que hacer lo que el gobierno dice, pero a la vez cuidar la salud mental de la familia, a ver cuándo puede aunque sea dar una vuelta por el parque, por el barrio. Es un equilibrio difícil, ¿no? Verdaderamente muy difícil. Se trata de un evento persistente. Cuando ocurre una catástrofe, en el marco de una catástrofe, los eventos comienzan y terminan. Ejemplo de un terremoto. El evento comienza y tiene un punto de terminación. En ese momento comienza psicológicamente la reconstrucción, y materialmente la reconstrucción. Nosotros hace meses que estamos con un evento persistente y no cesa el daño. Y la verdad está por llegar, eso es tremendo. Y esto ocurre a nivel personal. Debemos apelar a toda la reserva de fortaleza para poder sostenernos, y más los que conducen y lideran. ¿La última porcentaje de camas ocupadas que tiene al día de hoy? Está en el 90% y se sostiene así. ¿Tiene posibilidad de derivar? ¿Hay lugares donde puede usted derivar pacientes? La ventaja que tiene nuestra obra social, pequeña pero ventaja al fin, es que nuestros afiliados pueden consultar en lo que llamamos la libre elección, es decir, en algunas clínicas privadas de la provincia de Mendoza, donde OSEP tiene convenio. Entonces nosotros hacemos una especie de ingeniería diaria de derivación, que nos permite ir, digamos de algún modo, si se me permite el término, descargando pacientes en clínicas y aún en hoteles, en función de la gravedad de la presentación de la sintomatología, y eso nos va permitiendo diariamente ir disponibilizando camas en el hospital, que es donde nos reservamos la mayor complejidad. Doctor, felicitaciones, siempre terminamos un acto igual, felicitaciones, va a pasar todo esto y vamos a recordarlo por mucho tiempo, porque evidentemente son la primera línea de fuego y son los que están viviendo lo peor de esta pandemia. Bueno, muchas gracias. Las personas que merecen esta felicitación, de la cual yo soy receptor ahora, son una innumerable cantidad de personas que están en la línea de batalla, que permítanme que les haga un reconocimiento expreso ahora. Hay muchos anónimos trabajando en mi hospital, son más de 1.200 personas, que todos los días se juegan literalmente el pellejo por el prójimo, y son muy valiosos y valiosísimos. Gracias, doctor. Doctor Oscar Bollero, el director del Hospital del Carmen, 1.300 personas atendidas desde que empezó esta situación, y ahora estamos en esta carpa gigantesca, donde a partir del viernes comienza a funcionar todo lo que es este triage, esta atención a las personas que vienen con síntomas, para tratar de separarlo del hospital y evitar así los contagios. Muchas gracias, que tengas buenas tardes. Muy amable, muy buen trabajo. Hasta luego. Gracias.